Hello class, welcome to this new listen we are going to play an instrument and signing let's begin la melodía que vamos a ver hoy se llama el grillito y en esta melodía si se fijan hay unas notas que están en un color naranjo o rojo eso es porque en esa parte tendremos que cantar en el resto de la canción donde aparecen las notas normales tenemos que tocar nuestro metalófono vamos a hacer una revisión rápida de las notas que hay en esta canción la primera sol re 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 sol do do se repite sol re 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 sol do do y después cantamos esta parte de aquí y abajo en verdecito aparece la letra y dice el grillito saltarín y tocamos el metalófono sol fa mi re mi do juega solo en el jardín sol fa mi re do esa es la canción ahora vamos a ver cómo suena y ustedes la van a tener que practicar así que pongan mucha atención si quieren lo pueden ir haciendo conmigo partimos 1 2 3 y el grillito saltarín el grillito saltarín el jardín ok ahora la vamos a practicar con música de fondo para acompañarnos en esta canción de el grillito 1 2 3 y el grillito saltarín el grillito saltarín de fondo para acompañarnos en estejamar ....